Es su gran corazón que de repente Dios nos pone en nuestro camino. Hay gente que de repente nos... Dios sabe por qué nos ponen en nuestro camino, Dios sabe por qué nos arma este grupo de mamitas que tenemos, dónde nos pone, Él sabe. Solo pedir que nos guíe y que nos quicemos bien, que no nos vayamos tan mal, que nos tropecemos, que salgamos de eso.